En este templo intelectual hoy quiero también tener presente a los bibliotecarios, es el día de las bibliotecas. Y fíjense que hablamos del conjunto, hablamos de todo, pero finalmente aspiramos a tener una sociedad que tenga plenitud intelectual, donde nadie pueda decir que vivimos mejor sin conocer, sin estudiar, sin leer. Para mí es un compromiso moral, más que ideológico y político, también político. Algo que anuncié el otro día y que vamos a llevar adelante, que quiero llevar adelante estos años. Y estoy seguro que para eso va a haber unanimidad de todos los partidos políticos. Que es, cuando tengamos que discutir el estatuto de autonomía, el estatuto de la región es como la Constitución, es un trozo de la Constitución. Elevar a categoría en el estatuto autonómico, como si lo propondremos para que además, cuando se hable de la Constitución española, la Constitución española para todos los españoles, vivamos donde vivamos, se reconozca el mismo derecho. Que es, que siempre la Administración estará obligada a hacerse cargo de las personas con alguna discapacidad en ausencia de sus padres. Estoy convencido que algunas de vuestras demandas de ampliación de residencia, de otros servicios, incluso de atención temprana, los vamos a poder materializar estos cuatro años. Vamos, convencido no. Estoy comprometido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!